capítulo 11 punch 11 toc toc hm sonó saitama mientras dejaba su tazón para mezclar me pregunto quién podría ser preguntó mientras caminaba hacia la puerta como había hecho con las hermanas antes de abrir su puerta saitama miró a través de la mirilla para saber quién estaba de pie al otro lado y en el momento en que vio quién era una sonrisa encontró su cara cuando abrió la puerta oye rey saludó causando que el otro lo escuchara sonreír también oye saitama quien respondió espero no haberte despertado él dijo no eres genial saitama aseguró que en realidad estoy haciendo el desayuno si quieres algo él ofreció o gracias quien dijo cuando entró entonces porque terminaste tan temprano saitama preguntó mientras cerraba la puerta detrás de él bueno en realidad quería pasar por aquí y ver si estabas bien después de ayer quien comenzó a decir hasta que sus ojos se posaron en las dos hermanas esp o si estos dos también pasaron por aquí saitama dijo mientras regresaba a la cocina es un honor conocerte rey fubuki habló cuando se puso de pie mi nombre es fubuki aunque mi nombre de héroes blitzardo fell y mi rango es el número uno en la clase b ella se presentó mientras le tendía la mano encantado de conocerte quien respondió mientras le estrechaba la mano pero no tienes que actuar de manera tan formal le dijo a ella bien lo siento se disculpó antes de volver a sentarse junto a su hermana así que rey tatsumaki habló ganando su atención que estás haciendo aquí tan temprano en la mañana preguntó como si se esperara su presencia dentro de la morada de saitama sólo quería verlo para ver si estaba bien eso es todo él respondió comprobar en mí saitama preguntó desde la cocina mientras comenzaba a revolver el contenido del tazón para mezclar por qué añadió porque nunca te había visto tan enojado antes quien respondió era como si estuviera mirando a una persona completamente diferente él admitió si fuiste bastante intenso saitama fubuki intervino aunque era realmente sexy pensó mientras se sonrojaba ligeramente en su cara bueno si por supuesto que lo era saitama dijo como si fuera algo que deberían haber esperado mirando más allá del hecho de que todos iban a pelear por algo ridículo zombie man se lastimó y si el daño era peor de lo que parecía que alguien iba a pagar él explicó pero no fue sólo lo que dijiste saitama sino que también fue esa aura que diste que era como si hubieras cambiado en otra cosa rey discutió qué quieres decir preguntó saitama pensando en cómo podría describirlo de una manera que tuviera más sentido para el rey ya que recordaba ese momento la palabra que había aparecido en su cabeza en ese momento volvió a aparecer era como si fueras la muerte misma rey respondió al escuchar esa respuesta saitama dejó de revolver la masa dentro del tazón para mezclar pero no por sorpresa o alguna otra emoción sino simplemente para pensar supongo dijo con un encogimiento de hombros antes de volver para agitar al bateador quiero ser justo estamos hablando de mí el tipo que puede terminar cualquier pelea con un solo golpe así que incluso si fuera a decir algo como me abofetearé tú eso sería aterrador por lo fuerte que soy él razonó al igual que había hecho kim también se cayó para pensar en lo que se había dicho y en verdad estaba de acuerdo con ello ya que si alguien más lo amenazaba con abofetearlo mientras lo cogían desprevenido ciertamente no tendría miedo pero si saitama era el indicado diciéndolo se asustaría por su vida en todo caso lamento haberte preocupado se disculpó aunque para ser honesto estaba planeando llevarme un día después de ayer él admitió cómo preguntó el rey el estrés principalmente saitama respondió me refiero a mirar más allá de los fanáticos y los reporteros las cosas parecen ser mucho más agitadas que de costumbre entre la casa de la evolución que viene a verme los terroristas que andaban por ahí reventando cosas mientras tenían la cabeza calva como la mía y por supuesto el hecho de que tuve que ir y evitar que todos se mataran entre sí ha sido demasiado agitado incluso para mí él explicó eso último no es tu culpa sin embargo kim dijo mientras miraba a tatsumaki en todo caso es culpa de tornado por informar a la asociación al respecto él la acusó haciendo que ella adornara una mirada de shock oye ella exclamó antes de señalar a su hermana fubuki estaba planeando hacer la misma cosa exacta así que no trates de que yo sea el culpable aquí ella discutió eso es verdad fubuki aceptó aunque para ser justos después de haber visto a esos monstruos probablemente nos habríamos retirado de todos modos ella admitió así que fue tu culpa entonces kim dijo acumulando la culpa de nuevo en tatsumaki cállate gritó antes de ponerse de pie puede que seas el compañero de saitama pero eso no significa que no te aplastaré como un insecto si no lo miras ella amenazó sin embargo antes de que saitama o fubuki pudieran decir algo con la esperanza de calmar a tatsumaki otra llamada se escuchó en la puerta y los sorprendió a todos quien podría ser todos involuntariamente preguntaron al unísono cuando saitama una vez más colocó el tazón de mezclar en el mostrador antes de dirigirse a la puerta y mirar a través de la mirilla lo que hizo que sus ojos se ensancharan hola exclamó algo emocionado mientras abría la puerta eres tú añadió como una sonrisa apareció en su rostro hola genos saludó con una pequeña inclinación de cabeza no quiero molestarlo pero esperaba que usted y yo pudiéramos hablar de algo lo que se es extraño dado que aún no hemos tenido una conversación verdaderamente apropiada explicó por qué estaba allí sí por supuesto que el hombre entra saitama le dio la bienvenida cuando se hizo a un lado permitiendo que entrara el otro de hecho quería hablar contigo un poco más pero seguían ocurriendo cosas así que no pude hacerlo él explicó veo genos respondió antes de mirar a los otros que lo miraban fijamente o tienes compañía él dijo sí pero cuanto más mejor verdad saitama preguntó oye te gustan los panqueques preguntó no los he tenido en mucho tiempo así que no lo sé genos respondió entonces te haré un lote también saitama decidió mientras regresaba a la cocina sólo siéntate y listo él aseguró asintiendo con la cabeza para mostrar su comprensión genos procedió a seguir sus instrucciones y se sentó en el lado izquierdo de la mesa fubuki tatsumaki le habló a su hermana a través de telequinesis n barra a para todas las conversaciones futuras que se realicen a través de la telequinesis serán tanto oscuras como italianas para separarlas de los pensamientos habituales que son sólo cursivas si tatsumaki fubuki preguntó mirando a su hermana mientras lo hacía este chico estuvo contigo ayer y ahora está aquí y parece que a saitama le gusta mucho así que dime quién es tatsumaki exigió su nombre es genos y como se podría decir es un kiborg aún no sé cuál es su relación con saitama fubuki declaró bueno no me gusta él tatsumaki decidió de hecho voy a ver qué más hay no lo sabemos ella añadió qué vas a hacer fubuki comenzó a pedir que su conversación terminara cuando tatsumaki habló en voz alta así que genos tatsumaki comenzó a llamar su atención cuéntanos cómo conoces a saitama ella preguntó lo conocí cuando el monstruo conocido como mosquito herl atacó a la ciudad z él respondió aunque hay que admitir que realmente no le presté demasiada atención hasta que mosquito herl lo hizo que fue después de que intenté matarla añadió trier dices preguntó pareciendo estar divertida le hiciste daño ella añadió antes de que ella se transformara en una forma más poderosa le había arrancado ambas piernas a cambio de uno de mis brazos él respondió entonces saitama te salvó ella preguntó porque si lo que dices es cierto entonces parece que después de que ella se haya transformado te habría limpiado el piso ella se burló no lo sé él respondió nunca vimos una demostración de su poder porque estaba demasiado concentrada en saitama debido a su falta de ropa explicó que causó que tanto ella como la de fubuki se abrieran qué significa que falta de ropa cuestionaron al unísono desnudo él simplemente respondió es esto cierto pidieron que ahora se volvieran a mirar a saitama quien a lo largo de toda la conversación ya casi había terminado de hacer los panqueques zip él también simplemente respondió genos usó este super ataque de explosión genial para matar a todos los mosquitos y en el proceso mi ropa se quemó explicó lo que no fue realmente un gran problema hasta que mosquito herl comenzó a volverse loca él admitió incapaces de formar correctamente cualquier tipo de palabras o pensamientos ambas mujeres sólo tenían una cosa en la mente por supuesto que era lo que imaginaban que se veía desnudo lo que a su vez hizo que sus rostros se volvieran rojos los panqueques están listos exclamó mientras colocaba el último de los flapjacks en una pila dándoles en total dos pilas de panqueques cada uno con al menos ocho en total vamos a comer dijo mientras caminaba hacia la mesa y los dejó no tenemos platos quien observó mientras se sentaba o cubiertos añadió y los comemos con nuestras manos saitama respondió mientras él también se sentaba no es como si estuvieran cubiertos de almíbar o algo así añadió mientras agarraba uno mientras miraba a genos así que genos dijo llamando la atención del otro de que querías hablarme preguntó al escuchar esa pregunta si fue por su falta de atención en el otro o quizás estaba tratando de pensar en lo que debería decir genos permaneció en silencio por unos momentos mientras saitama cobía su panqueque quiero estudiarte respondió haciendo que el otro dejara de masticar que saitama preguntó aunque estaba un poco amortiguado debido a la comida en su boca perdóname genos se disculpó con una inclinación de cabeza no quise que eso resultara extraño o extraño pero al mismo tiempo no pude pensar en una forma sencilla de resumir cuál es mi deseo él explicó está bien dijo saitama mientras tragaba la mordida en su boca entonces porque no seguir adelante con la versión normal él sugirió bueno genos estuvo de acuerdo con un movimiento de cabeza mira busco ser fuerte no importa cuánto tarde o cuánto debo vencer debo ser fuerte él comenzó y por lo que he aprendido sobre ti en los últimos días parece que todos creen que eres la persona más fuerte del mundo continuó sin embargo no posee ningún tipo de aumento o modificación genética así que deseo observarlo para que pueda saber cómo alguien que alguna vez fue una persona normal puede volverse tan fuerte como usted terminó ahora toma su turno para permanecer en silencio por unos momentos para pensar que saitama aún con su enfoque en genos podía sentir los ojos del otro sobre él esperando su respuesta le dirá que habló mientras señalaba al otro si prometes no actuar raro como la mayoría de las personas y simplemente ser casual al respecto no sólo te dejaré observarme sino que también te haré mi discípulo se ofreció haciendo que los ojos del otro se ensancharan lo dices en serio genos pidió recibir un asentimiento a cambio sip saitama respondió antes de mirar al rey quiero decir que ya estoy ayudando a que el rey se vuelva más fuerte así que que es una persona más pregunto especialmente cuando esa persona me trata como a un chico normal añadió mientras miraba a genos completamente sorprendido por lo que acababa de suceder genos no pudo evitar que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro cuando inclinó la cabeza una vez más gracias dijo haciendo que saitama también sonriera no es grande saitama aseguró ahora comamos estos panqueques antes de que se enfríen él dijo y así habiendo tratado con este grupo inusual comenzaron a deleitarse con los panquetes recién hechos que estaban bastante deliciosos no es que se enfríen